¿Qué tal, mi gente? Bueno, no sé si recordáis que Marta Riesco acusó a Olga Moreno de haberse lucrado hablando de la enfermedad de David, del hijo de Antonio Aviv Flores y Rocío Carrasco, en el Deluxe, ¿vale? Os recuerdo que yo saqué un vídeo hace bastante tiempo en el que dije que ese Deluxe ya no está ni en mi Teleplus, ni en Telecinco.es, ni nada, o sea, eso lo comenté hará dos veranos ya, ¿eh? O sea, fue impresionante, o sea, lo eliminaron por la cara porque no les convenía. ¿Por qué? Pues porque ahí hablaban ella y Antonio Aviv, que también estaba presente, hablaban, pasa que él entró más tarde o algo así, que él evidentemente estaba allí, y no sé si hicieron la entrevista entera o él entró luego y se sentó al lado de ella, le dio la mano y tal y cual, y bueno, evidentemente pues en esa entrevista hay una serie de preguntas, le preguntan por la persona o el hijo de Antonio Aviv que la está cuidando, ¿no? Pero en ningún momento habla a malas ni nada por el estilo, al final es una persona que está cuidando a ese niño y a esa niña que era Rocío Flores. De hecho, lo más bonito de todo lo que se habla en el Deluxe, porque no se habla mal, ¿vale? O sea, se dice que ojalá retomasen, por eso borraron el vídeo, ojalá retomasen con Rocío Carrasco la normalidad. Incluso Antonio Aviv llega a pedirlo en ese mismo Deluxe, que entró, insisto, creo que entró más tarde, no estuvo en toda la entrevista porque era para ella, pero él entró un poco más tarde, se le puso una butaca a Subera y dijo lo mismo, que ojalá retomasen Rocío Flores y David Flores la relación con su madre, ¿vale? Es una petición que ellos hicieron de forma pública y se les veía de corazón. Yo lo vi en su momento y me lo sigo creyendo que, de corazón, de que, oye, independientemente de que nosotros no estemos bien, estemos con demanda y tal, pero yo quiero que mi hija, mi hijo, porque sé que sufren, pues estén, ¿no? Por Antonio Aviv me refiero. Y era algo que pedían los dos, ¿no? Después, con que se quedó ella el dinero a sola, yo eso no lo entendía. Es decir, ahí vivían en comuna en la misma casa, que se quedó ella el dinero, o sea, dos cosas. O Antonio Aviv le dijo a se quedó el dinero de la exclusiva. O sea, yo es que estas cosas no las entiendo, yo no me las creo. Esto, por ejemplo, de Marta no me lo creo. Incluso aunque se lo hubiera contado Antonio Aviv, no, al final prácticamente se lo quedó ella. Sería una forma de chacarrillo incluso, porque entiendo que, al final, el dinero que gana Olga o ganaba Olga era para la casa, al igual que imagino que Antonio Aviv, ¿no? O iba a decir, no sé, yo es que estas cosas no las entiendo. O sea, el dinero que entra en mi casa es para todo, entra por donde entre. Entra por mí, entra por mi mujer, entra por donde entre, no sé. Yo eso siempre lo he visto así. Entonces, no entiendo de se lo quedó ella. ¿Cómo se lo va a quedar ella si viven juntos? Entonces, aquí creo que Marta Riesco, acusándola de que se quedó con el dinero de la exclusiva, hablando, lucrándose de la enfermedad de Antonio Aviv Flores y tal, o sea, de Aviv Flores, me parece lamentable, ¿no? Contar esto ya, de por sí, me parece lamentable. Con lo cual, esa me parece la mayor cagada que pudo cometer cuando yo creo que eso debería haber quedado en la intimidad. Pero bueno, otra de las cosas que yo puedo entender es que esté enfadado con Antonio David. Pero págala con él, porque al final es tu pareja el que te ha dejado. Pero deja de hablar de Olga, Rocio, Flores, Adiv Flores, no te han hecho nada. Si tanto cariño le tiene, no lo mencione siquiera. Sabes que al padre no le gusta que lo mencione, porque al final está en el ojo del huracán. Entonces, deja de mencionarlo. Evidentemente, me podéis decir a mí, tú también lo estás mencionando. Claro, yo es que me dedico a hacer críticas a los famosos. Para bien o para mal, ¿vale? Para bien o para mal. Y en este caso, creo que Marta Riesco ahí sobrepasó los límites una vez más. Entiendo que estaba muy caliente, entiendo que entró en caliente viendo a Javi que estaba reaccionando a su historia y no le gustó. Al igual que hubiera reaccionado a mis historias, que yo estaba comentando más o menos lo mismo por la mañana, esa misma mañana. Y tampoco le hubiera gustado. Y si lo hubiera hecho en directo, por lo menos también lo hubiera en caliente o me hubiera dicho todas esas cosas. Pero que no, ahí estuvo mal. Ahí creo que debería haber sido condescendiente decir, oye, hay ciertas cosas que no debo de contar, ¿no? Y ya luego decirle eso, que no se puede comparar a ella usar temas de la hija pequeña, ¿vale? Temas de la hija pequeña para que te salga gratis el cumpleaños, sobreexponerla cuando no es tu hija, ni la estás criando. Es que no estamos hablando de la misma circunstancia. Marta Riesco llevaba con ella tres cuartos de hora conociéndola y Olga Moreno llevaba, a lo mejor en ese de luz, seis o siete años o diez años criándolo. Es que estamos hablando de cosas distintas. La madre la había abandonado en una semiabandono, podríamos llamarlo así, porque ya no lo llamaba, ya no se preocupaba por él, y evidentemente ya no se contaba con ella. ¿Vale? Que se le pueda hacer daño. Bueno, yo creo que Olga y todos entendían que daño ya no se le podía hacer ninguno porque no le importaba y no le interesaba a sus hijos. Entonces, esas comparaciones, cuando no son similares y no es la misma circunstancia, creo que ahí mete la pata. No se puede comparar lo que ella hizo, que cada vez que las poquitas veces que le tocaba y estaban juntos con la pequeña, ella hacía alusión a sus libros, sacaba su mano, sacaba la foto de no sé qué, ¿vale? Y otra cosa es, pues bueno, la comparación con Olga, ¿no? Que ha criado a esos niños como si fueran suyos, mientras que la madre, pues, se abrió las manos y se fue. Entonces, como entenderéis, estamos hablando de cosas distintas. Ella hizo de madre, ¿vale? Entonces, yo creo que esto lo sabe todo el mundo y lo reconoce todo el mundo. Entonces, ahí la comparativa estuvo bastante fea y eso de lucrarse y quedarse el dinero, vamos a ver, estaban viviendo juntos. Ahí no se quedó el dinero a ella. O sea, ahí había una sola casa, había ahí un solo coche en aquel momento. Entonces, es que estamos hablando de azurdeces, ¿vale? Me imagino que ahí el dinero que entraría sería en comuna. Y si no en comuna, me imagino que lo harían a media. Oye, lo que yo gane, yo pago la mitad y tú pagas la mitad. O como yo gano más, suelen hacer muchas parejas. Como yo gano más, yo pago un poco más de porcentaje y tú pagas menos, ¿no? O tú te haces cargo de la comida y yo de la luz y el agua. No sé, no sé. Hay personas, familias, entiendo que lo hacen así. Cada uno verá, ¿no? En fin, yo creo que ahí estuvo bastante lamentable. Y bueno, buena prueba de ello son las críticas que le están lloviendo por todos lados, ¿no? Pero ya no solo con este tema, sino con muchos temas. Que en alguno le puedo llegar a dar la razón. Por ejemplo, el tema de las en la manga. Creo que fui uno de los pocos que, bueno, me quedé un poco como diciendo, no, no, es que lo tiene. Es verdad que lo tiene que demostrar. Espero que lo consiga, espero que lo consiga. Que aprieta Luis Pliego y le diga, mira, pues te doy una exclusiva, pero tú tienes que reconocer, ahí estaría bastante inteligente Marta Arresco. Pero tú tienes que reconocer que Rocío Barrasco me dijo lo que me dijo. Y yo creo que Luis Pliego, con tal de tener en portada a Marta Arresco hablando mal de Antonio David y todo lo que sucedió, sería capaz de hacer eso. De primero aclarar, primero aclarar bajo contrato, que sí que es cierto que tenía unas bajo la manga. Incluso se podría sacar dos exclusivas. Primero la de las en la manga y luego la de Antonio David. Pero no, no quiero darle ideas, por supuesto. No quiero darle ideas para nada a Marta. Yo creo que lo mejor que puede hacer Marta es no hablar más de Antonio David. Sí, creo que hay que pasar página. Ha podido hacer algo mal. Si eso es verdad lo que sucedió, de presentarse allí, que tal que cual, tienes 36 años. Si tú le abres la puerta, lo veas entrar y tú más o menos sabes cómo es, según ella es así, de que fue para lo que fue, pues chiquilla, no le abras más la puerta, bloquealo, no le permitas el paso a tu casa y ya está. Se comete un error una vez. Si hay veces que lo comete persona tres veces, también no lo cometas más, ¿no? Ya la has cometido una, dos, no sé cuántas veces la contabiliza ella, pero bueno, ya está, no ha pasado nada, ¿no? Si esto no pasa hasta con 15 años y a ti te ha pasado con 36, bueno, también suele pasar con esas edades, ya está, ya no te va a pasar más. Pero deja ya a las personas, es decir, eso debe de quedar en la privacidad, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario, porque la verdad, al final, creo que lo más importante es que habrá debate en la cajita y que podamos ahí discutirlo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.